Hola, soy Juan Manuel Vergara, soy policía en el municipio de Salamanca, Guanajuato. No es justo que por unos pinches corruptos que están dentro de la Corporación de Policía de Salamanca paguemos las consecuencias. Quiero denunciar únicamente a José Luis García Cardoso, a Juan Duarte Ramírez, que es un director operativo y comisario de Seguridad Pública respectivamente, y a Ulises, alias El Tigre, que se desempeña en el área de motociclistas. También quiero denunciar a Luis Lugo que no es posible que ellos estén involucrados en el crimen organizado y nos hagan pagar las cosas. Quiero agregar que el hermano de mi compañero, el oficial Alejandro, es una persona que también está involucrada con el pato y con el abuelo, así como el comandante Muñoz, Víctor Muñoz, que también se encargan de recibir dinero de estas personas, que es el pato y el abuelo, se encargan de dar información y de cuidar sus bodegas, sus lugares de sus negocios. Y quiero decirles que también la mayoría de la policía de Salamanca está involucrada y recibe dádivas del abuelo y del pato. No es justo que ahorita nosotros nos encontremos aquí así por una situación que nosotros no debemos. Quiero también decir que muchos elementos de policía están involucrados en los levantones de gente. El más reciente fue de una persona hace ocho días y allí en el boulevard Salida a Valle de Santiago. Esa muchacha o esa persona fue levantada y entregada al abuelo y al pato. Entonces, vuelvo a repetirlo, no es justo que nosotros estemos ahorita aquí sin saber absolutamente nada de esa situación. Gracias. 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 Gracias.